La segunda sala de la Corte aprobó una tesis aislada de rubro, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El artículo 62 de la Ley General en la Materia, al reconocer el derecho humano a la libertad de religión y conciencia, no vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones. En consecuencia, no puede interpretarse en el sentido de que impida la función educadora y orientadora que deben proporcionar los padres y quienes ejercen sus cuidados, pues el derecho de los padres de garantizar que los hijos reciban una educación religiosa y moral que se acorde con sus propias convicciones se encuentra protegido por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de que tienen el derecho y la responsabilidad primordial de promover su desarrollo y bienestar, tarea que resulta esencial para su adecuada transición de las etapas de la niñez y adolescencia hacia la vida adulta para que éstos puedan ejercer los derechos reconocidos por el sistema jurídico mexicano, como lo son precisamente los de libertad de pensamiento, conciencia y religión. Por ello, debe respetarse el deber de los padres de guiar al niño en el ejercicio de estos derechos con el fin de que el menor pueda entenderlos, adoptarlos y llevarlos a la práctica para desarrollar su propio proyecto de vida. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.